Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 van a estar acá todos los cachorritos, todas las mascotas, perros, gatitos. Es algo que necesitamos mucho porque es la manera de funcionar que tenemos. Si nosotros no entregamos animales en adopción no podemos seguir ingresando los que están en la calle precisando ayuda. Funcionamos así, se va uno en adopción y ingresan otros. Así que es la mejor opción que tenemos para terminar eso. ¿Qué tienen que tener los que deseen adoptar? En realidad el requisito excluyente, el más importante es que tengan un patio cerrado. Nosotros no queremos que el perro viva en la calle ni tampoco que ande molestando la casa de los vecinos ni tenga necesidad de atarlo ni nada de eso. El principal requisito es ese, que tengan el patio cerrado, que sea seguro. No pretendemos que el perro duerma en la cama con el dueño, pero sí que tenga una casilla donde dormir, donde refugiarse en el verano, en el invierno. Pero es eso, mucha responsabilidad. Nosotros como la parte veterinaria tenemos nuestra pata social en conjunto con la empresa Dock Selection que siempre nos está apoyando. Ya veníamos con estas campañas como fue la Perrotón el año pasado. Y bueno, la idea era seguir fomentando el tema de la adopción y más que nada la tenencia responsable. Y bueno, nos solicitaron ahora el apoyo para estar acá en Max Eter Shopping, que agradecemos un montón la oportunidad. Y siempre vamos a estar apoyando esta iniciativa. Que se van a estar dando en todo el mes de abril, o sea, todos los sábados por el mes de abril. Y la idea después es seguir los tercer sábado de cada mes, poder hacer esta jornada para, como comentaban los compañeros, poder hacer la rotación necesaria de que la gente adopte y poder agarrar los animalitos de la calle y poder tenerlos en el refugio para la misma opción. ¿Los animales adoptados se llevan una ración? ¿Se llevan algo también de veterinaria? Sí, por supuesto. Se van a llevar un kit con raciones y juguetes. Además se llevan el collar, la correa, para que ya lo puedan sacar a pasear. Y bueno, toda la información por parte de nuestra veterinaria, todo lo que es la parte de clínica. El mes gratis, el primer mes gratis, donde se van a poder llevar y chequear el animal. Y bueno, obviamente todo el servicio que nosotros brindamos. Y un 25% de descuento en la compra del alimento. El hecho de que siempre es difícil acceder al alimento, a veces los alimentos son bastante caros, entonces bueno, podemos brindar esa opción de hacer un descuento para que sea un poco más fácil tener al animal en la casa. Gracias. 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 Gracias.